El Bosque Nacional del Yunque es el único bosque tropical en el Sistema Nacional de Bosques de los Estados Unidos. Se encuentra situada a 25 millas al este de San Juan, capital de Puerto Rico, y ocupa 28.000 acres con más de 3.500 pies sobre el nivel del mar. La caída anual de lluvia es extremadamente grande. Recibe más de 100.000 millones de galones de agua por año. El Bosque Nacional del Yunque cuenta con cuatro tipos de bosques y más de 240 especies de árboles y varias cascadas. Desde hace años se ha venido comentando por funcionarios de los Estados Unidos, policías de recursos naturales, que en el Yunque existe una base secreta denominada Y51, que se encuentra camuflada y muy escondida. Y francamente, quienes se acercan al Yunque no lo dudan, porque existe un área restringida con la que no se puede pasar, debido a que hay portones con militares vigilando. Y también se comenta que ha habido gente que han saltado las barreras y unas han desaparecido y otras han aparecido muchos días después de manera extraña, sin haber tenido la sensación de verse perdido. Hay casos muy curiosos de personas que entendían que habían estado pues un par de horas paseando y escuchando música por esas zonas y cuando salieron se encontraron con quienes estaban buscando un policía, bomberos, helicópteros y hasta miembros del ejército. Da la sensación de que está protegido por una cúpula transparente, no visible, y que cuando uno entra en esa cúpula se entra en otro tiempo y en otro espacio. Algunas personas que han tenido contactos de algún tipo con seres no visibles han recibido la información de que el Bosque Nacional del Yunque es en realidad una estación subterránea conocida como Dets, de tipo botánico, donde se prueban todas las plantas que posteriormente se implantan en la esfera y que parecen proceder de un astro conocido como Cygnus. Para el visitante le resulta curioso que al moverse por el bosque se encuentran con árboles conocidos pero mucho más grandes, con helechos que reconocen pero muchísimo más grandes, con hojas y vegetación mucho más grandes de lo habitual, por lo cual todo da a entender que existe un microclima que siempre protege toda esa área que ocupa el Bosque Nacional del Yunque. Y es cierto que desde la distancia a veces la isla de Puerto Rico está siendo presa de un sol abrasador pero no el Yunque, que siempre tiene una cubierta protectora de nubes y donde siempre llueve y siempre se está bien. Es curioso como muchas personas también manifiestan haberse encontrado humanoides de todo tipo, de día y de noche, y que son muchos los que aseguran que mimetizados con los troncos de los árboles y con el vergel impresionante que hay alrededor, se han encontrado con pequeños seres de los que en ciertos lugares son conocidos como grises y que se encuentran allí y se les ve a veces caminando, trabajando y otras veces como formando parte del tronco de esos árboles. En cuanto a desapariciones, ha habido desapariciones importantes. En 1976, dos oficiales militares de la Marina de los Estados Unidos, comisionados en la estación naval Russell Roads en Ceiba, allí en Puerto Rico, desaparecieron en el Yunque sin dejar rastro alguno. Esta desaparición fue ampliamente tenida en cuenta en la información que en su momento publicó el periódico El Vocero en su edición del jueves 2 de marzo de 1976, refiriéndose a la misteriosa desaparición de Ramón Quiñones. En el año 1967, la señora Irma Ortiz, residente en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, acampó en el Yunque junto a un grupo de compañeros estudiantes de biología y dos profesores. Su intención no era más que hacer observaciones astronómicas en lo alto de la montaña y ver si ocurría algo en el lugar relacionado al asunto de los ovnis. Porque ya se habían escuchado historias al respecto sobre entradas y salidas de estructuras luminosas y experiencias de personas que afirmaban ver homínidos por todas partes, como decía antes, mimetizadas con el paisaje, además de plantas que crecen de forma desproporcionada. Ella y los demás estudiantes pertenecían a dos instituciones educativas, al Junior College de Río Piedras y al Colegio Universitario Sagrado Corazón. Uno de los profesores se fue quedándose con los jóvenes. Parece ser que se apellidaba González. Llegaron allí arriba a eso de las seis de la tarde y montaron el campamento con sus tiendas de campaña, etc. Esto tenía lugar en un área espesa del bosque. A las cuarenta y cinco de la noche estaban sentados alrededor de una fogata y cantando y uno de los jóvenes, llamado Ramón Quiñones, de veintidós años de edad y residente junto a su familia en el pueblo de Bayamón, tocaba la guitarra. De pronto se sintió un fuerte y extraño zumbido en toda el área que duró unos quince minutos y tras ese lapso la quietud y el silencio volvieron a reinar y ellos volvieron a cantar. Pero entonces escucharon el sonido de unas pisadas. Había algo que pisaba la hojarasca y las ramitas secas en el suelo de la vereda cercana. Se notaba que cada vez estaba más cerca. De pronto vieron cómo a cierta distancia de ellos una figura alta y de apariencia luminosa cruzó velozmente de un lado a otro de la vereda. Se escucharon más pasos y el profesor González y Ramón Quiñones decidieron ir a ver qué era lo que se acercaba. Ramón se llevó su guitarra con él. Pasó un buen rato y el profesor regresó, pero Ramón no lo hizo. Así que esperaron, le llamaron, pero nada, no apareció. González explicó que se habían separado en una bifurcación en la vereda y ahí dejó de ver a Quiñones. Al regresar le buscó y al no hallarles regresó al campamento creyendo que estaría ahí. Tras escuchar lo dicho del profesor González, inquietos todos por lo que pasaba, descubrieron de pronto en la vereda la figura alta de un ser extraño. Según la señora Ortiz, era un individuo de unos siete pies de altura, muy delgado y vestido con un traje ajustado muy brillante plateado. Su rostro y su ropa emanaban luz propia, como una fosforescencia blanca. Esa luminosidad hacía borrosos los rasgos del ser. Sí que parecía tener una cabeza más grande de lo normal. Allí en el yunque hay testimonios de este tipo todo el tiempo. Testimonios oculares y testimonios de percepción de energías. Y esto es importante porque esto le confiere al yunque una singularidad especial. Y es que en el yunque, también conocido como The Rainforest de Puerto Rico, se tiene, siempre se ha tenido la impresión de que existe esa base secreta, muy escondida. Casi todos coinciden que tiene que ser subterránea, porque algunos piensan incluso que la montaña es hueca por dentro. Y hay otros que plantean que pudiera ser una base extraterrestre y que el gobierno americano está tratando de llegar a ella, o bien que el mismo gobierno tiene una base oculta ahí. La teoría de que sea una base extraterrestre es concebida por el hecho de que existen todo el tiempo avistamientos de luces extrañas y de objetos voladores no identificados que entran y salen de las montañas del yunque, la cual vecinos del bosque, pertenecientes a Luquillo, Fajardo, Ceiba, Río Grande, etc., son testigos. Y la teoría de que sea una base militar del gobierno americano es que hay lugares en el bosque donde hay portones cerrados que evitan el paso y donde también hay guardias forestales o federales que no permiten el acceso, porque según ellos no hay nada interesante que se pueda ver. Lo que sí es cierto es que si no hay nada interesante no tiene sentido que estén protegidos por esos portones con candados. Es curioso porque algunas personas que han logrado regresar han exclamado que cuando entran en esa especie de domo invisible todo es distinto, cambia el paisaje, cambia todo. Ellos tienen la sensación de que entran a otro mundo. Ya desde los tiempos de los indios taínos se pensaba que en este lugar o en la cima de la montaña vivían seres sobrenaturales que eran conocidos como los misteriosos dioses del bien y en tiempos más cercanos campesinos del lugar llamaban a las extrañas luces las brujas. Según los campesinos eran brujas que salían por las noches a bailar, como también los indios decían que en la cima vivía el dios Yukiyu. Según la leyenda era el dios del bien, del orden y de la creación. Pues bien, según una antigua leyenda taína, Yukiyu asentaba su poder en lo alto de la montaña del Yunque protegiendo a todo Borinque, es decir, a Puerto Rico. Y así, pues, llegamos hasta hoy en donde es conocido por todos que el Yunque tiene instalado un radar, tal vez más, y antenas de comunicaciones. Las personas que residen en el lugar aseguran que al anochecer se enciende el radar y que el satélite genera una gran fuerza y un sonido peculiar, extraño, que los animales del bosque reconocen y comienzan a oír un poco asustados. Pero ya este suceso no está ocurriendo con esa frecuencia hoy día. Por lo general, se sabe que estos lugares protegidos por los militares fuertemente armados deben ser importantes por esa razón. Los que han visitado el Yunque alguna vez saben que las cosas se mueven de un lugar a otro. A veces uno siente como si le tocasen. Hay personas que narran que al tratar de usar uno de los baños del bosque, por ejemplo, se han encontrado con que antes de entrar escucharon como si alguien usase el baño, incluso tirasen de la cadena del toilet, y luego usan el lavamanos. Pero entran y no hay nadie, y el lavamanos estaba con el agua corriendo. En otra ocasión, pues, se cuenta de una empleada del Yunque que era vista con una persona mayor a su lado en el auto, aun cuando ella siempre andaba sola y así lo manifestaba. Las personas le preguntaban por la persona que la acompañaba, pero ella nunca logró verla y al principio se pensaba que era una broma, hasta que fue captada por cámaras de televisión. Pero luego, al final, no sabía explicar porque ella no recordaba, no había visto nada. En fin, así es el Yunque, un lugar especial, un lugar sagrado, un lugar que tiene mucho que ver con esa capa vegetal que cubre toda la esfera. Todo parece indicar que DETS es el laboratorio principal de ASHSTAR en esta esfera y por eso Puerto Rico es un epicentro fundamental que sirve a toda la esfera en lo que se refiere al manto vegetal terrestre y acuático.